El pasado viernes recibimos la notificación por parte del IMAS, el Instituto Murciano de Acción Social, de la reapertura del Centro de Personas con Discapacidad que todos conocemos con el nombre de las Salinas. Este centro abrirá sus puertas el día 18 de noviembre. Los usuarios asistirán en dos grupos, de seis usuarios cada grupo, dividido en dos subgrupos de tres personas cada uno de ellos. El día que asistirán serán lunes y miércoles un grupo, martes y jueves el otro grupo y los viernes serán alternos. Los usuarios que irán presencialmente son 12, el resto que son 11 usuarios recibirán atención telemática, telefónica y se reactivan también los paseos terapéuticos. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares de estos usuarios porque el centro se reapertura con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles contagios. También aprovecho la ocasión para recordar a todos nuestros vecinos que aunque estamos cumpliendo o se están cumpliendo las normas bastante bien por parte de todos, el COVID sigue estando entre nosotros y debemos extremar al máximo las medidas higiénico-sanitarias que se nos están recomendando. Gracias. 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 Gracias.